El Centro Educativo Ojo de Agua está de plácemes luego de haber recibido un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, donde se destacan a instituciones en la denominada Noche de la Excelencia Educativa, con la categoría de Buenas Prácticas Docentes en el Plan de Lectura. Este Centro Educativo de Ojo de Agua está desarrollando el programa Descubro Mi Mundo a través de la lectura. Este evento se llama La Noche de la Excelencia Educativa, La Noche de los Mejores. Nosotros estamos participando en una categoría que es la categoría de Buenas Prácticas Docentes, que específicamente es el Plan Nacional de Lectura, y nosotros teníamos un proyecto radicado que se viene haciendo hace algunos años en la institución, con varias etapas. Este proyecto es Descubro el Mundo de la Lectura y la Escritura, donde los protagonistas somos todos. Este proyecto es rescatar la oralidad de cada una de las veredas a través de la escritura y la lectura. Como les digo, ha tenido varias fases. Una fase fue el cuaderno viajero, otra fase fue la mochila viajera. Son actividades que se hacen no tan solo con los estudiantes, sino actividades con las familias, donde los niños llevan los libros a la casa, lo comparten con las personas de la casa, incluso con los abuelitos, los papás, los mamás, los hermanos. Y adicionalmente a ellos vamos recuperando también las historias propias de cada vereda, donde ellos las consignan en un cuaderno y también vienen y la comparten con los demás niños, no tan solo de la escuela, sino de las ocho sedes que tenemos en cada una de las veredas. Ya son seis años desde que la profesora Esperanza Alarcón inició este proceso con el apoyo de cada uno de los docentes del centro educativo y todos los alumnos que allí están cursando. El proyecto inicia hace seis años. La profe viene trabajando, la profesora Esperanza Alarcón, liderando este proceso porque no tan solo es el trabajo de ella, sino el trabajo de toda la institución. Los demás docentes también tienen participación en el proyecto. Todos los proyectos, pues lógicamente, se desarrollan en toda la institución, pero tienen un líder. En este caso el líder era la profesora Esperanza Alarcón y ella es la que venía liderando este proceso. Se participan todas las sedes, que son ocho, y todos los estudiantes de preescolar a quinto y en la sede principal de sexto a noveno. Varios fueron los premios recibidos por los docentes y la institución educativa. No sabíamos cuando inscribimos el proyecto que iban a haber reconocimientos diferentes a de pronto la noche y un diploma, pero sí recibimos cosas adicionales. La profe recibe un incentivo económico, recibe una tablet y un diploma y la institución educativa recibe una colección semilla que está compuesta por alrededor de 200 libros, colección que va a ser también para reforzar el proyecto de lectura y escritura y que va dirigida a una literatura ya un poco más avanzada para los niños de postprimaria. Rescatar el buen hábito de la lectura es el objetivo de estos programas, para que sean aplicados a los procesos educativos y de razonamiento. Hoy en día a rescatar la lectura como fuente de todas las áreas, para que ustedes saben que el propósito de las pruebas, saber también es la comprensión, la interpretación y es ahí donde el ministerio se ha dado cuenta de que el niño tiene el concepto, pero cuando se le inserta en un problema no es capaz de solucionarlo. Es decir, él puede hacer la suma, pero cuando le pongo la suma inmersa en un texto para que la haga, él no es capaz de sustraer esa suma y de dar la respuesta. Entonces, ahí es donde el ministerio se ha dado cuenta que hay que fortalecer la lectura y a través de la lectura, pues lógicamente el niño avanza en otras áreas y la lectura que nosotros estamos proponiendo, pues lógicamente es lecturas propias de la edad del niño, donde son cuentos, son historias, son mitos, son leyendas, donde él va adquiriéndole un cariño a esa lectura y ya a medida que va avanzando en el proceso educativo, pues la lectura también va subiendo su nivel para que él pueda ir alcanzando sus locos.